La sirena de tu amigas Como ninguno ve creyera Levanta, no me cuchila Cuando aparece mi sirena Y vuelve a estar a la ventana Chismosa Tu vivos un silencio Tu com' a la ventana La cara me ha perdido Pero con la mente escala Y vuelve a estar a la ventana